Nunca entenderé cómo en las escuelas de Uruguay no se le enseña a los niños que Uruguay fue el primer estado de bienestar del mundo. Sí, esos países maravillosos de Escandinavia, los países del norte de Europa, que tienen una población integrada gracias al estado de bienestar, Uruguay fue el primer estado de bienestar del mundo. A comienzos del siglo pasado, mucho antes que Noruega, que Suecia, que Finlandia. Después Uruguay erró el camino, se apartó de esa línea. Ellos aprendieron de nosotros e hicieron un estado de bienestar mucho más completo, mucho más abarcativo y se transformaron en los líderes mundiales del desarrollo humano, donde la población alcanza el mejor nivel de vida. Les voy a contar algo. La empresa de encuestas, quizás la mayor a nivel mundial, que se llama Gallup, hace todos los años un ranking de felicidad. Lo hizo hace pocos días el índice de felicidad del 2019. Entrevistó a la población de 156 países en todo el mundo. Básicamente, entrevistó a todos los países que conocemos. A la población de esos países. Los cinco países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Suecia, los cinco están entre los siete países donde la población es más feliz en el mundo. Los cinco países nórdicos son donde la población es más feliz en el mundo. Para todos aquellos que se creen que solamente con libertad económica, con liberalismo económico se soluciona todo. No. Estados Unidos, por ejemplo, está a 19. Muchos problemas con la droga, muchos problemas de desintegración social. La gente siempre te habla de Singapur, de Hong Kong, peores que nosotros. Poblaciones más infelices que nosotros. Uruguay está en el 33. Singapur está 34. Hong Kong 76. No se arregla solamente con libertad económica. El ser humano es feliz gracias a un montón de motivos. Los países nórdicos tienen sociedades integradas. No hay marginalidad. No hay gente apartada del sistema. Todos son parte del sistema. Y eso los hace fuertes. No son los países más ricos, pero sí son los países. Son países ricos. Son países ricos. Y los países ricos no es porque tengan petróleo. Los países ricos es porque tienen instituciones fuertes. Tenemos que tener instituciones fuertes. Eso genera lucha contra la corrupción. El político corrupto va preso y devuelve hasta el último peso que se robó. Eso da confianza en su población. Que ese país vale la pena. Donde se ataca a la corrupción. Donde la gente tiene dinero. Hay libertad económica. Pero si una empresa grande cae, no se la va a rescatar. Nokia en Finlandia cayó. En Suecia, Volvo, ya no es más sueca. Es de los chinos. No salió el Estado sueco a rescatarlo. Tenemos que aprender de los países nórdicos. Países donde no hay fabulosas diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. No, son poblaciones integradas. Hay justicia social. Hay derechos para todos. Hay dinero para todos. Todos tienen buena calidad de vida. Está solucionado el tema de la salud. Salud de primera para todos. Hay vivienda. Todos tienen vivienda. Todos tienen calidad de vida. Hay trabajo. Educación de primera calidad. Educación de primera calidad. Eso te da posibilidades. Eso les da posibilidades a todos. Tenemos que ir a esa integración social. Ese es el camino para Uruguay. Los países nórdicos son el camino para Uruguay. Una sociedad integrada. Una sociedad feliz. Una sociedad que tiene confianza en sí misma y tiene confianza en el que está al lado. En el otro. Instituciones fuertes. Ese es el camino para Uruguay. Poner el ciudadano en el centro de la atención. Poner la felicidad del ciudadano en el centro de la atención. Hacia eso vamos. No. Gracias por ver el video.